¡Gol! Habrán visto la imagen de entrada, es hermoso este lugar y estamos paseando un poco y estamos recorriendo y tratando de que ustedes también conozcan. Este es un lugar típico, es un centro cultural, se llama Catara y FIFA nos invita a los diferentes medios a conocer algunas cuestiones culinarias y demás y de las demás costumbres, hasta hay un halcón, por ejemplo, en algún momento vamos a ver si lo podemos ver, que están entrenando y aquí hay diferentes cuestiones típicas que vamos mostrando aquí de Catara en este evento que FIFA nos ha invitado para empezar a conocer la cultura catarí. Esto es una, con la música típica en vivo, aquí verán. Esperando a la selección argentina, esperando a Leonel Escaloni, a Claudio Tapia, a Pablo Aymar, a Roberto Fabián Ayala, a Walter Samuel, al cuerpo técnico y la selección argentina, a los dirigentes, esperando el sorteo del viernes al mediodía. Llegan esta noche aquí a Catar, después del empate ante Ecuador. Estamos recorriendo distintas calles y distintos lugares con FIFA, que lo que trata de vender obviamente es la cultura catarí, tratan de que vayamos conociendo algunas de las costumbres, van a ver que empieza a haber movimiento de gente porque han invitado muchos medios del mundo para tratar de conocer las diferentes culturas catarí. Ahí vemos el halcón y su entrenador, aquí está, que estábamos viendo, miren, lo tiene el señor aquí, a mí me da un poquito de impresión esto, pero ahí está, mírenlo, es impresionante. Entre otras cosas chiquitas, poquitas, que ya podemos adelantar, es por ejemplo, cómo se escribe Hernán, perdón que sea tan egocéntrico, pero no se me ocurrió otra cosa, cómo se escribe Hernán en árabe, acá tienen, se escribe así. Y les aviso algo, como desconfío un poco, a uno que no vio esta situación, le pregunté qué dice acá, y de verdad acá dice Hernán en árabe. Vamos aprendiendo algo más, la seguimos acá. Vamos a ir aprendiendo en vivo ya siempre todo lo que está ocurriendo en Qatar, la previa al Mundial y durante el Mundial por Cielo. Exactamente, el viernes a las 12 del mediodía por Canal 9. Gracias. Gracias. Gracias.